ingresar al sitio web www.facebook.com en sus condiciones de uso Facebook declara la prohibición para menores de 13 años para registrarse completar nombre, apellido, dirección de correo electrónico clave de seguridad, fecha de nacimiento sexo y presionar terminado para añadir una foto de perfil ir a añadir foto de perfil elegir la opción subir una foto seleccionarla y presionar abrir para añadir una foto de portada ir a la opción añadir una portada y repetir el proceso de selección de imagen arrastrar la imagen hasta conseguir el encuadre deseado guardar los cambios ir al icono engranaje ubicado en el extremo superior derecho y presionar configuración para editar la configuración del perfil en la solapa general editar nombre para colocar un nombre alternativo en la biografía puede configurar la seguridad de su perfil en la solapa seguridad una de las opciones permite ser notificado cuando parezca que alguien intenta acceder a la cuenta en la solapa privacidad se puede acceder a configuración y herramientas de privacidad para elegir el alcance de las publicaciones que se realizarán público amigos solo yo o personalizado también es posible determinar quién puede enviar solicitudes de amistad todos o amigos de amigos para señalar quién puede contactarse a través de la dirección de correo electrónico proporcionada elegir la opción amigos del mismo modo para que puedan contactarse a través del teléfono proporcionado elegir la opción amigos en la solapa biografía y etiquetado se puede determinar quién puede añadir o ver el contenido de la biografía y gestionar las etiquetas o las sugerencias de etiquetas que otros usuarios añaden a las publicaciones propias presionar editar para configurar la revisión de etiquetas elegir la opción activado seleccionar cerrar para volver al menú biografía y etiquetado en la pregunta quién puede ver las publicaciones en las que se te ha etiquetado en tu biografía presionar editar y elegir solo yo en la siguiente opción presionar editar para elegir quién puede ver lo que otros publican en la biografía señalar solo yo seleccionar editar para revisar las etiquetas que otros añaden a tus aplicaciones tildar la opción activado presionar editar para configurar el alcance de la publicación en la que ha sido etiquetado seleccionar la opción solo yo por último presionar editar para configurar quién recibe sugerencia para etiquetarte en fotos en las que parece que estás presente elegir nadie en la solapa bloqueos puede bloquear usuarios al escribir en bloquear usuarios su nombre o su correo electrónico y presionar bloquear para configurar las notificaciones ir a la solapa notificaciones en la opción todas las notificaciones sonido activado se puede destildar la opción emitir un sonido cuando se reciba una notificación para desactivar sonidos guardar los cambios ir a la solapa móvil y si se desea añadir el número de teléfono para recibir solicitudes o notificaciones en el celular en la solapa información del perfil se pueden editar o eliminar datos como el lugar de residencia presionar editar eliminar la ciudad actual con la cruz y guardar los cambios para ir al perfil personal presionar el nombre de usuario ir a la solapa inicio para subir o crear un álbum de fotos presionar añadir fotos video elegir la opción crear álbum de fotos y seleccionar las imágenes que se desean subir presionar abrir en la siguiente ventana se le puede colocar un título al álbum y agregar donde fue tomada cada foto en la opción crear álbum compartido presionar aceptar para que otros usuarios colaboren en tu álbum seleccionar compartir para compartir el álbum elegir una foto para etiquetar a otro usuario y presionar etiquetar foto ubicarse en el lugar de la imagen donde se desea colocar la etiqueta y escribir el nombre de la persona presionar finalizar etiquetado las opciones películas o programas de televisión permiten señalar algún entretenimiento que se haya visto y se quiera compartir para destacar alguno pararse sobre la imagen del programa o película y colocar sí por último si se desea cerrar sesión ir al ícono engranaje y presionar salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.